que está llevando a cabo Enrique Peña Nieto, que por cierto, entregó el Premio Nacional del Deporte. No tenemos el reporte con Diego Rivero. En una ceremonia llevada a cabo este martes en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el Premio Nacional del Deporte 2016. En la categoría no profesional, los acreedores a dicho reconocimiento fueron la Taekwondoín María del Rosario Espinosa, la marchista Guadalupe González, el pentatleta Ismael Hernández, el boxeador Misael Rodríguez y el clavadista Germán Sánchez, todos ellos medallistas olímpicos en Río 2016. María del Rosario, Ismael Hernández y Germán Sánchez lucieron vestimenta del ejército, mientras que Misael Rodríguez y Guadalupe González presumieron de su traje de la marina. En el ramo profesional que no incluye reparto económico, el galardonado fue el pitcher Roberto Ozuna, quien destacó por su labor con los azulejos de Toronto en las grandes ligas al cumplir con 56 salvamentos. Hilario Ávila, sensei del representativo de judo en los Juegos Paralímpicos Río 2016, ganó el premio en la categoría de entrenador, mientras que en la modalidad juez-árbitro, la acreedora fue Nubia II, gracias a su trabajo en taekwondo durante los pasados Juegos Olímpicos Río 2016. En el deporte paralímpico, los premiados fueron los medallistas de Río 2016, el atleta Edgar Navarro, la yudoka Lenny Rubalcaba, la lanzadora de bala Rebeca Valenzuela y Luis Cepeda, quien es especialista en lanzamiento de bala, disco y jabalina. En la entrega de los premios, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo acompañado de Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con ADE, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública. Con excepción de la taekwondoín María del Rosario Espinosa, el béisbolista Roberto Osuna y el empresario Carlos Bremer, el resto de los ganadores obtuvieron un monto económico de 703.580 pesos. Para el punto crítico, Diego Rivero. En nuestro recorrido tenemos...